Las sextas jornadas de historia y memoria local y regional se realizaron los días 9 y 10 de septiembre bajo modalidad virtual. Como cada año en la oportunidad se abordaron tres ejes temáticos vinculados a procesos políticos, económicos y sociales. Estas jornadas estuvieron organizadas por el Instituto Municipal de Historia de la Municipalidad de Villamaría, conjuntamente con la UNBM, la Junta Municipal de Historia de Río Cuarto y la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Cuál es el objetivo que normalmente pretendemos lograr en este tipo de jornadas? Fundamentalmente rescatar, preservar y difundir la historia no solamente de Villamaría Villanueva, sino de una región en el sentido amplio. Con dos objetivos a su vez o dos subobjetivos. Uno es que los investigadores conozcan qué está investigando, qué trabajo están realizando entre ellos, pero fundamentalmente nuestras comunidades, la de Villamaría, la de Villanueva, las comunidades de alrededor de nuestras ciudades también puedan conocer qué se está investigando, en qué están trabajando los investigadores de nuestra ciudad y de la región, en vista a conocer un poquito más sobre nuestra historia. Además, destacar las numerosas disciplinas que estuvieron analizando, reflejando, recuperando la historia y las trayectorias de mujeres, de hombres, de nuestra región, de Córdoba y de otras provincias de Argentina, desde el punto de vista de lo intelectual, desde la praxis cotidiana y también desde las instituciones y los procesos políticos y movimientos sociales que hacen a la constitución de la historia como ese valor tan importante a recuperar en nuestros diálogos permanentes, pero también en la reflexión. ¡Gracias!